Muy buenas, seguimos con otro reportaje más este fin de semana que estamos aquí preparándolo, ya navideño casi, sobre la gran crisis en el mundo de los periódicos, de los diarios, lo que está pasando, el cambio ahí, la revolución mediática, el problema con los diarios que se están cerrando, muriendo, y bueno, para eso ponemos, lógicamente, emitimos estos reportajes de nuestro magazine especializado en los medios, ZAP, que seguimos aquí en esta redacción, en marketingdirecto.com.tv, en Notate si es posible, nuestros dos canales, y vamos, vamos a mostrarles aquí lo que está tristemente pasando y cómo lo está enfocando, en este caso, la televisión, con qué datos, con qué reportajes, ¿no? Lo que en España no hemos visto cuando murió público, con el país ahora un tercio en la calle, tampoco hemos visto ningún reportaje especializado, no sé, si es que no quieren hablar, o es que en España la prensa no interesa a nadie, pero bueno, nos vamos aquí a estos magazine extranjeros, y aquí sí parece que se ha elaborado este reportaje pequeño, que vamos a mostrarles juntos y traducir gentileza a esta reacción para que ustedes lo entiendan. A ver, ahí está. Cuidado, hay una palabra que ahora mismo es mejor ni decirla en alto, porque es que hace temblar a mucha gente. La muerte de los diarios. Mejor ni decirlo, porque está la cosa muy, muy mal. Este final es este, sí, este otoño 2012. Ahora veremos en qué sentido. Pero mejor, dice, ni comentarlo en alto. Ahora es que buena presentación. No, eso es lo que dice la asociación de periodistas alemanes. Por favor, no nos creáis que porque van a cerrar el Frankfurter Unschau, de grandes diarios nacionales alemanes, el Financial Times Deutschland, fíjense, la filial del Financial Times tan conocido, el predico Salmón de Económicas, que acaba de cerrar el 17 de diciembre, hace unos días, bueno, pues no quieren ni verlo, ni que se hable de eso, ¿no? Eso dicen las asociaciones de periodistas, que prefiere mirar ahí a otro lado o no, bueno, que no le confrontes con eso mucho. Pero claro, quieran estos señores de la asociación alemana de periodistas, es el tema que está en la boca de todos. Así que, ¿qué hacemos como Zapatero? ¿Miramos a otro lado? ¿Blotes verdes? ¿No lo vemos la realidad? Pues no, chicas, no. Queridos, querida asociación de periodistas, esta es la realidad, y no vais a ser los últimos, eso es lo peor todavía. Y ahora vamos a ver un reportaje sobre lo que está pasando, qué está pasando en los diarios que se están muriendo, ¿no? Igual en España, igual en Francia, en Estados Unidos, por supuesto, y en Alemania también, este año 2012 está siendo negro. Pero mejor mirar la realidad, chicos, no decir, no habléis de la palabra, ¿no? Como aquí, cuando vas a un congreso, no, hoy no vamos a hablar de crisis. Me dice el otro día, ¿no? ¿Dónde fue? No vamos a hablar tal, no, vale, pues ¿qué hacemos? Miramos, ¿hablamos del cielo? ¿Hablamos de Santa Claus? ¿Hablamos de brotes verdes, como lo hacía el gobierno anterior? No sé, ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, hay que afrontar las cosas, por eso vemos magazines como Zap, por eso usted está aquí ahora mismo viendo este canal, porque aquí sí damos los datos. Entonces, es mejor ver la realidad que mirar al otro lado, o ver cosas que no son. Algo muy español y nada bueno. Y tampoco lo deben hacer ahí los alemanes de esta situación de proistas. Que se afronten a lo que se les viene encima. Por supuesto, dicen que te haces también como ciudadanos modernos en una democracia, pues claro que te preocupa. ¿Qué va a pasar con el periodismo impreso? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es el futuro? Hasta la canciller, fíjense, ahí está. Hasta la canciller está preocupada. La canciller también está preocupada, imagínense. Ella misma dice que quiere ayudar, que haya un futuro para los diarios, ¿no? Ella sabe lo importante que es la prensa, las libres opiniones, para una democracia sana, equilibrada. Así que hasta ahí ya está preocupada, dice. Pero curioso, en vez de mandar ese mensaje a través de un diario, lo dice la canciller, la primera señora en Alemania, lo manda con un videomensaje por internet. Es que también tiene gracia la cosa. Ya ven ustedes aquí la crítica que le meten a la canciller. Y bien crítico, ¿no? Así que sí, que quieres apoyar los diarios y el futuro y que tienen un futuro bestial, pero luego lo mandas por tu videomensaje, donde dices este apoyo, lo mandas por tu página web. Así que ¿en qué quedamos? ¿Qué dirían Angie o Angela Merkel? ¿Bien? En fin. Esto es político, siempre igual. Bien, tiempos modernos. Y vamos ya al reportaje. Dos tercios de los alemanes leen los periódicos cada día, ¿no? Fíjense, comparado con España, ¿no? Dos tercios de la población alemana se informa cada día, como Dios manda, y lee el periódico todavía. Dos tercios de los alemanes leen los periódicos cada día. Siempre ganan su dinero a través de los periódicos cada día. Bien, aún los editores alemanes, o la mayoría, siguen ganando su dinero con el papel impreso. Pero eso está cambiando. Smartphones y las tabletas, los smartphones, están espantando el papel. Están, ¿cómo se dice? Están echándolo. Y también las grandes marcas que conocemos, Dibelt, ahí estaba la imagen, Leedsight, llegará el día de, lo dicen así de claro, estos reporteros de este magazine especializado en medios, llegará el día y dice que no van a salir ya en papel, así de claro. No van a salir más, porque estarán en estas tabletas, en estos smartphones, y cuando ya inventen el papel electrónico, pues estarán en el papel electrónico también, por supuesto. O bueno, o saldrán, pero saldrán si salen en papel, saldrán en muy pequeñas, en muy reducidas ediciones, tiradas, perdón. No, y se trata en este cambio, es su existencia que está en juego, en este cambio, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Frankfurt Allgemeine, los grandes, prestigiosos, enormes, digo enormes, porque es que también cualquiera los lee en un avión, es imposible en un avión, leerlos, son tan grandes, formato tabloide, en los grandes diarios, pues, bueno, pues se ven amenazados, su propia existencia se está viendo amenazada. Eso sí que es ya, como aquí el país, el mundo, la BC, eso sí que es preocupante. No, no existe eso de too big to fail, ¿no? Demasiado grande para caer, como pasó con los bancos, ¿no? El otro día con nuestros bancos aquí, que estamos rescatando, dicen los periódicos, no existe eso de too big to fail. No, no. By Zeitung, sino, wenn irgendwann das nicht mehr stimmt, wenn man den Nutzen für die Leser nicht mehr ausreichend bringt, oder halt den Nutzen für den Werbemarkt, dann kannst du grundsätzlich... Qué pena, quería ver, quería ver, el representante este, de qué sensación, de qué medio, pero claro, veo que abajo está cortada la franja y no puedo olerlo. En fin, una pena, esto no está, veo que no está, el formato no está adaptado aquí a este gran pantalla de Philips, 50 pulgadas, pero no se ve abajo, tenemos que mirar ahí la... Habrá que ajustarlo más, pero bueno, vamos a ver lo que dice, al menos el nombre sí se ve. Peter Hunker. Dice, si tú ya no le das el uso suficiente a tu lector, ¿eh? Eso de to pick to fail, olvídate, si tú no le das utilidad, uso, valor, en lo que imprimes en tu periódico a tu lector, dice, entonces, o le das uso y utilidad al mercado publicitario, pues no te sorprendas, ¿no? Porque entonces le tienes que ir. Entonces le puede tocar a cualquier titular, da igual que seas un gran diario y más prestigioso, si no eres capaz de darse el valor tanto al usuario como al mercado publicitario, y eso es lo que está pasando y en España todavía más, por eso digo que pena que no tengamos este reportaje bien hecho por, no sé, por alguien aquí en este país, pero parece que nadie es capaz o nadie quiere, así que tenemos que importarlo, como ya ven, desde Alemania, pero bueno, si no eres capaz, olvídate, cualquiera puede caer y va a caer, así de claro. Sí, sí, por supuesto, aún siguen haciendo gran periodismo, potente periodismo, sobre todo aquí esta prensa alemana, pero siguen bajando, a pesar de que hacen un buen periodismo, muy currado, elaborado, están bajando las tiradas, dice, desde hace años bajando, ahí está, fíjese la Frankfurt Allgemeine, unos grandes diarios que puedes encontrar en cualquier dios internacional de Madrid, también en España, fíjese cómo está bajando la cosa, es que es preocupante, y así lo mismo para España, vuelvo a decirlo, pero aquí te lo explican, aquí te lo explican bien, de una forma que estás aquí cómodamente tirado en tu sofá y te vas enterando de la realidad, mientras que si pongo ahora mismo aquí un canal español, pues vamos a ver a un tío que te dice el futuro, el tarot, otro te va a decir, te va a vender, no sé, una máquina para hacer no sé qué puré, y otro te cantará, no sé, la voz, otro te va a decir que, bueno, ya saben ustedes, tonterías, meterte series y tonterías, pero hablarte de tu entorno, de tu mundo, de lo que es tan importante para la democracia, de qué está pasando con los medios, con los diarios, yo no veo ningún reportaje, ningún magazine semanal, en ningún canal, aquí en nuestro querido país, que me informe, mientras que estoy aquí, sí, tranquilamente aquí, hundido en el sofá, con los pies encima de la mesa, aquí la cámara delante, y comentando con ustedes, la cervecita en la mano, por supuesto, eso aquí no te lo da nadie, una pena, con lo cual informarnos no, atontarnos sí, pero bueno, ustedes están en este canal, donde intentamos informar. la página delante, dennoch, sinken ihre auflagen, seit Jahren, die FAZ, hat seit 2002, von etwa 400.000, auf 350.000, abgebaut. fíjese, estaban en el 2002, 400.000, y ya le quedan, han bajado, 354.000, en 2012, bastante, La Süddeutsche también. La BILD, el BILD, la prensa bulevar, la prensa sensacionalista, la prensa poco como los 230.000 que tenían en 2002 todavía, fíjense cómo han bajado, es que es brutal. 2.698.000 en 2012. El diario más leído en Europa, más comprado cada día. Fíjense, esa es la realidad nueva. Te guste o no te guste, queridos asociaciones de no sé qué, esta es la realidad. Así están las cosas, con la prensa en papel. El problema de la prensa nacional, primero, que tienen costes muy altos, tienen que distribuirse lógicamente en todo el país, así que tienen costes mucho más altos que la prensa regional. Primero para imprimirlas, lógicamente las tiradas mucho más altas, luego hay que distribuirlo por todo el país, costosísimo, luego encima hay que recoger, recogerlo cada día, lo que ha sobrado, costes brutales, dice. Y luego tienen poca refinanciación porque tienen muchas veces poca publicidad, esta prensa nacional. El coste, la presión de los costes, como digo, es muy muy grande para estos diarios, que son los que estamos ahora mismo analizando y viendo aquí en el reportaje. Fíjese cómo han caído la facturación publicitaria de todos los diarios. De todos. 6.000 millones que tenían en 2000, 6.500 millones que tenían en 2000 y ahora fíjese, se han quedado en 3.500 millones en 2011. Fíjese cómo baja la publicidad y cómo el anunciante, y esto ya no tiene que ver con la crisis, cuidado, ya no hablamos aquí de que si la crisis, los anunciantes, no, no, no. Esto es el cambio de modelo, chico. El que quiera ver otra cosa, pues que siga viendo los botes verdes de Zapatero o lo que sea. Aquí hablamos de otra cosa. Aquí hay un cambio de modelo. Si el lector ya no ve utilidad y el anunciante ya no ve utilidad en tu medio, pues se larga. Se va online, pone ahí su banner o otra cosa, o contenido, o entrevistas, yo que sé, hará otras. Sponsoring, perdón, patrocinio, no sé lo que sea. O sea, pero fíjese cómo se está yendo el anunciante de un medio tan prestigioso y también la verdad es que creo que se lo merece el medio, un medio bueno que lleva un buen target y sin embargo el anunciante parece que no lo ve, porque ha bajado todo eso que estamos viendo ahí en esa cifra, ¿no? Bien preparada, bien fácil de entender enseguida, aquí tirado en un sofá y te informa, ¿no? Porque esto está hecho para el público. Aunque ustedes sean gente especializada que les gusta esto, esto está hecho para, este es un programa en público general, un programa en abierto, esto lo puede ver cualquier ciudadano alemán una vez por semana, este programa ZAP, y estos datos vienen de la asociación de los editores alemanes, ¿no? Estos datos que estamos viendo aquí. Estos datos que estamos viendo desde el año 2000 y casi casi la mayoría de los editores se han perdido. Sí, con seguridad, todos hemos comprobado la vehemencia con la que este asociación se han perdido en nuestro rechazo. Esto debe ser alguien de la asociación de editores. Hans de Anna Kells, qué pena que abajo no se vea la franja, lo siento, habrá que ajustar eso, como he dicho. Y dice que sí, lo reconoce, al menos estas gente son claros y lo reconocen, no como otros que siempre quieren echar la culpa fuera, los balones fuera, muy español. Dicen, es verdad, nos hemos dormido. No lo dice así, que nos hemos dormido, pero no hemos sabido ver con qué vehemencia venía este cambio, dice, ¿no? Este... La vehemencia, la fuerza. ¿Cómo ha caído esta bajada de ventas publicitarias? No, esto pensamos al principio, lo típico, esto es 2001, va, esto será por el 9 de... ¿no? Los actos terroristas en Estados Unidos, será, tendrá que ver con eso y ya se recuperará. Igual que aquí, ¿no? No, no, si la crisis va a pasar, si en un año o dos años ya está todo otra vez como antes. Pues no, chico. Esto es un cambio de modelo y esto no va a pasar. Así que ya puedes ir a ajustar tu plantilla, a ajustar tu diario, a ajustar tu modelo de negocio, inventarte algo nuevo, porque esto no tiene que ver con la crisis ahora mismo ni que en España tiene, ni que en este caso el 9-11, ni la financiera, ni los bancos americanos, o Lehman Brothers, no, 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 no. Aquí somos muy de, no, la culpa tal, no, chico. Aquí está pasando una revolución, una revolución mediática, y el que quiera abrir los ojos que los abra, y el que quiera que siga con los botes verdes, que se vaya con Zapatero a donde es, a León, o a un sitio donde ya nadie le ve. Porque, lo siento, utilizo el ejemplo porque es un poquito lo último que hemos tenido aquí en España y lo entiende cualquiera en salida, ¿no? Es decir, políticos antivisionarios que no se enteran de nada, y así está lleno a este país, ¿no? Ya, aunque estoy diciendo este nombre, podríamos decir muchos más, y también, por supuesto, nombres de editores españoles que tampoco se están dando cuenta de todo, de nada, igual que aquí también vemos que ha pasado también, ¿no? Eso lo han tomado, como al menos lo reconoce ante la Cámara, lo está reconociendo. Pensábamos que era el 9-11 y iba a mejorar toda la facturación publicitaria, y ahora nos damos cuenta de que esto ya no mejora. Está cayendo. No, y luego pensamos que, bah, es la coyuntura que sube y baja la bolsa, siempre pensamos eso, ya vendrán tiempos mejores con financiación mayor por parte de los anunciantes, ¿no? Inversión, eso es lo que pensábamos, dice. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que ya no vuelve. Dice, toda la vida ha sido así, es verdad, siempre hemos tenido subidas y bajadas, vale, ha habido años, tal, la coyuntura bajaba, subía, pero es que ya no vuelve, joder. Ya no vuelve. La curva va para abajo. La facturación ya no vuelve que teníamos de antaño. Perdón. En fin. Y ahora viene una espiral muy peligrosa, ¿eh? Y aquí, como les gusta decir las cosas claras y no los blotes verdes, vamos a ver. Dice, la espiral va a ser la siguiente. Si baja la tirada, por supuesto, el sector publicitario va a poner menos publicidad. ¿Para qué? Si ya tienes menos lectores, contigo ya no cuento, me voy a otros medios, a otros canales. Con lo cual, imagínense la espiral que viene ahora. Y está igual en España que en otros sitios. Ya, aunque estamos viendo un reportaje alemán, igual aquí. Igual o peor, fíjense lo que digo. O me atrevo a decir. Y como hay menos publicidad, hay menos ingresos. ¿Qué hacen las reacciones? Empiezan a ahorrar. Ahora, fíjense la espiral hacia abajo como a todo. La cola de pez, famoso, que se muere de la cola. Ahora empiezan a ahorrar en las redacciones, a echar gente. Lo que hemos visto en el aire del país, ¿no? 33%. Imagínense. Y claro, si cambian, si empiezan a ahorrar en las redacciones, pues cambia la calidad del diario. También está bajando. Y claro, si la calidad del diario baja, pues bajan los lectores, ¿no? Hay menos lectores que ya les interesa ese diario. Y volvemos al principio. Menos el pez que se muerde la cola, menos tirada. Y sigue bajando a tirada. Es un problema muy grande, una espiral, como estábamos viendo, que va hacia abajo. Y es un tema que se está debatiendo entre los editores. Ya lo ven ahí, como aquí el otro día me acuerdo, la asociación de editores españoles también, debatiendo el problema, ¿no? Porque es un problema que... grave, grave. Aquí estaba en los Münchina Medientag, en los días, creo que eran los días de los medios, en Muniz. Qué pena que esta vez no pudimos asistir. Solemos intentar asistir a este tipo de congresos para también traer información fresca y directa a nuestros lectores. Pero bueno, esto fue en Muniz hace poco, ahora creo que en noviembre, o en octubre, perdón. Y ahí se debatió el tema. Está claro que los representantes de los editoriales dicen que sí, que sí, los lectores no se están yendo, dicen, están creciendo en online. Es decir, es un dato positivo, dicen los, la asociación, la asociación de editores, ¿no? Están, o los editores, perdón, están subiendo en online y se están agarrando ahí, como última salvación. Pero claro, esos editores, ¿qué dinero te dan? Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que nos tiene que ocurrir. A menos son sinceros estos editores. Aquí está su representante. Dice, el tema es ahora, sí, estamos subiendo, estamos llegando a mayor audiencia online, en nuestros diarios. Pero no se nos tiene que ocurrir cómo monetarizar, cómo hacer dinero con estos lectores, cómo hacerles pagar. Y eso dice, y ahí es sincero este hombre, no como los de aquí, dice, eso se nos tiene que ocurrir. Y lo dice aquí ante la cámara, ante las cámaras de la televisión autonómica del norte de Alemania de Hamburgo, la NDR, de la televisión pública. Y lo dice con toda la claridad del mundo. Pero cuidado, no estamos solos en internet con este tema. Pero claro, eso es un consuelo, un consuelo no muy, que se no se sustenta, ¿no? Es decir, que al final los números tienen que salir, ¿no? Aunque tengan ustedes ahí tantos lectores. Si no, al final, ¿cómo van a poder editarse esos diarios? Pero bueno, eso no es un tema que no queremos ahora pensar, dice. Dice, visiblemente molesto, ¿no? Porque aquí los periodistas están para hacer las preguntas que el otro mejor quiere evitar o no quiere contestar o lo que sea, ¿no? Y para eso están los periodistas, para preguntarle qué idea tenéis o qué va a pasar con vuestros diarios. No, no tenemos que pensar todavía en eso, dice usted. Nuestros modelos clásicos siguen funcionando, dice, en el presentante de la prensa. Está funcionando, nos siguen dando dinero, funcionan, la gente paga, aún. Por supuesto, puedes mirar los datos y es verdad. Puedes decir, mira, 90% de nuestros ingresos llegan por el papel impreso, es verdad. Ese dato es correcto. Puedes decir eso y quedarte anclado en eso y ya está. Y cerran los ojos, ¿no? Pero claro, si ignoras las tendencias, ahí es donde faltas en la realidad. Ahí es donde estamos los famosos blotes verdes, lo que decía yo antes. Es decir, vale, es verdad que ahora mismo ganaste un 90% con eso, pero la tendencia, claramente, ahí estaban las curvas que hemos visto antes, indican una cosa muy clara. Y esa cosa no es tan positiva. Entonces, vale, ¿quieres ver esa tendencia? ¿Quieres ver esa realidad o quieres cerrar los ojos? Como están haciendo tanto ya vemos en Alemania, y sobre todo en otros países también, en el sector de la prensa, ¿no? Pues no hablaría de España. ¿Qué queremos? ¿Seguir anclados a que nos va bien o ver la tendencia claramente y hacer algo ya? Pero ya. Al sector lo que le falta, dice claramente, al sector de los diarios nacionales grandes, les falta valentía para hacer experimentos, para hacer cosas nuevas, sí, sí, sin miedo a experimentar, invertir en eso. Les falta esa valentía, ese... También les falta la valentía para crear nuevos modelos y tirarse a la piscina con nuevos modelos de negocio informativo. Yo lo que estoy viendo, en los holandeses y tories alemanes, en el que ha dicho, Frankfurter Allgemeine Zeitung y el Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, una... ...sehr starke... ...verantwortungs-etik, ...die... ...man fast als öffentlich-rechtliche grundhaltung bezeichnet. No, les veo como que son... ...que tienen una ética muy desarrollada en cuanto a responsabilidad con la sociedad, que parece casi como un medio... ...o sí, un medio público, como si fuesen medios públicos. Veo que tienen esa ética muy consolidada, muy arraigada en estas dos grandes casas auditoras. Con lo cual, yo creo que ahí no quieren ni cambiar un producto, porque se lo tienen tan claro, que son un medio tan importante y tan relevante, por supuesto, para la democracia, para el público, para la sociedad, que ahí no se atreven o no quieren cambiar ese producto. Así de claro. Con lo cual, un hándicap enorme. Porque parece que si cambiasen el producto, sería cambiar la DNA de Alemania entera. Bueno, así es como lo viven estos... ...en estas prestigiosas empresas editoras, ¿no? Así que... ...otro problema más, que se las junta, ¿no? Así que no hay ningún modelo que funcione en estos grandes diarios nacionales en la red. Ningún modelo. Voy a negocio. Ahora mismo, sus presentaciones online, que son bastante chulas, las dedicaciones, todo lo que están haciendo online, todos estos grandes diarios, están subvencionadas, pero cuidado, subvencionadas por el papel, por lo que todavía venden en papel, lo que ingresan por el papel, por el momento. Y de ese dinero están subvencionando, o co-subvencionando estas páginas online, porque son deficitarias. Así de claro. Pero claro, la pregunta que se hacen aquí los reporteros, que sí quieren mirar hacia delante, y quieren que usted también lo mire, ¿qué pasa cuando estos diarios de papel, que ahora mismo están apoyando y subvencionando la versión online, ya no puedan pagar esto? Ya no puedan pagar la redacción online, o al menos la presentación, todo lo que hay aquí detrás, los webmasters, etc. Sí, la financiación que hay detrás. Porque estén tan mal ya, en cuanto a lectores, a ingresos, a tiradas, que no puedan. ¿Qué entonces? ¿Qué va a pasar? La pregunta del millón. ¿Qué va a pasar entonces? Pues sí, tendrá que pasar eso. El modelo tendrá que ir contra la pared, tendrá que estrellarse contra la pared. Y entonces sí, a lo mejor, si nace algo nuevo. Porque así como estamos viendo la cosa, no están pasándolas, no se están queriendo enterar o no pueden hacer nada, no pueden remediarlo, ¿no? Así que el modelo tendrá que reventar contra la pared. El modelo actual de cómo funciona la prensa. La estructura de costes es demasiado grande. Y como hemos visto ahora mismo en el Financial Times Deutschland, que acaban de cerrar, a pesar de que han intentado bajar esos costes, no se puede, no ha sido suficiente. No optimiza el producto. El producto no lo puedes utilizar así y al final, pues, con las perdidas lo cierras. No se puede optimizar. Así que lo que hace falta en la prensa son estrategias nuevas radicales. Así de claro. Estrategias nuevas radicales. Si no, aquí hay un problema grandísimo. Una posibilidad, por supuesto, que se está testando, creo que esta semana ha empezado Dibels y algunos más, que la gente pague, ¿no? Creo que son 20 noticias que pagas y digo gratis y luego ya a partir de la 21 te empiezas a cobrar, ¿no? Eso es un modelo, ¿no? Es decir, que la gente pague por los contenidos informativos. Eso es una de las opciones sobre la mesa. No, en este diario suizo, Noe Zürcher Zeitung lo está haciendo desde hace dos años, ¿no? Tienen un paywall. Y ahora mismo esta semana, ya lo hemos dicho, Axel Springer, el que tiene hasta su propia calle, en la gran editorial ahí en Hamburgo, Axel Springer, no, perdón, creo que es en Berlín, ¿no? Dibels, etc. Lo van a hacer también, ¿no? Lo que les acabo de contar. Han cerrado ya, han puesto el paywall, el muro de pago, y van a intentar. Al menos están probando, se están tirando a la piscina, como quien dice. Están probando nuevos modelos, a ver si salen adelante. Das erste versuche. Springer geht voran. Die Welt soll ab januar online Geld kosten. Die Bild ab sommer. Die Welt a partir de ahora de enero, en unos días, 2013, y el Bild se ha hecho en el mayor diario bulevar o mayor diario Europa, en Tirada y electores, pues a partir de verano también va a costar dinero leer cualquier noticia. Es decir, cualquier noticia a partir del número 20. Die Bild ab sommer. Auch FAZ und Süddeutsche denken darüber nach. Y también lo están pensando, al menos pensándolo ya, el Frankfurt Allgemeine, FAZ, y las editores. Es decir, los grandes editores parece que le están dando ya la vuelta pensando cómo rescatar su modelo de negocio, cómo crearlo, y bueno, que la gente pague por leer. Deutsche denken darüber nach. Die Qualität des Journalismus es das entscheidende. Recherchen, kostengeld. Gute Leute, kostengeld. La calidad es lo más importante, la calidad del periodismo. ¿Y ahí qué? Pues, eh, cuesta dinero hacer investigación, cuesta dinero tener buenos periodistas, todo eso cuesta dinero, dice. No? A ver. Die Qualität des Journalismus es das entscheidende. Recherchen, kostengeld. Gute Leute, kostengeld. Gute Leute, kostengeld. ¿No? Una redacción que tienes que pagar, gente que conoce, que tiene conocimiento de la materia, todo eso cuesta dinero, dice. Y esto solo lo puedes financiar si la gente que consume eso está dispuesta a pagar por ello. Los lectores, ustedes, ¿no? Es decir, solo te puedo dar buena calidad si tú estás dispuesto como lector pagar esa calidad. Así de claro, dice. Es el único camino que podemos ir, el del paywall. Porque hemos aprendido en estos últimos 15 años, sí, últimos años, que un internet informativo pagado, financiado por la publicidad, no refinancia el producto. No puede. No es suficiente. No funciona. No nos queda otro camino, dice. No funciona. La cultura de pago en el mundo digital la tenemos que conseguir. Tenemos que hacer que la gente se le mete a la cabeza esa cultura de pago. Si no, aquí ya no hay futuro, ¿eh? No, si no de verdad, en el sector de la información, de los diarios, de la prensa acabará en una crisis brutal, monumental. O conseguimos meter esa cultura en la cabeza del lector, o esto acaba muy mal. Pero muy mal. Y luego está la otra estrategia. Y luego está la otra estrategia. Hemos visto una opción, y ahora viene la otra estrategia, que es la de Spiegel Online, nuestro semanario favorito, el más leído de Europa, de Spiegel, muy citado en los medios españoles también por la calidad que tiene. Ellos lo que dicen es hacer una website tan atractiva, que venga tanta gente, tantos millones de lectores, que sí funcione con la publicidad. Porque, lógicamente, la publicidad, cuando ve el gran alcance que tiene, lógicamente está ahí. Que es lo que hacemos también aquí como medio líder en publicidad marketing, ¿no? Y medios. marketingdirecto.com, si financia desde 13 años que existe, gracias a que tiene la mayor calidad, la mayor rapidez, el mayor medio, tienen los mayores índices de lectores, ¿no? Que tenemos, 113.000 seguidores en Twitter, con lo cual sí está funcionando el modelo. Sí podemos funcionar y viajar y hacer todos sus trabajos y la redacción y pagar a los periodistas que tenemos con la refinanciación por la publicidad. Así que ese es el segundo, la otra opción que hay también encima de la mesa, y la que, por ejemplo, persigue este mayor y prestigioso semanario que conocemos en Europa, que es el Spiegel, ¿no? Vamos a escuchar. Bien, Spiegel Online lo hace bien y está ganando dinero. Los demás, ¿no? Dice, los demás diarios, como hemos visto, pues no sé, está claro que la calidad no tiene tanto interés para los lectores, lo que sea, no lo han conseguido. No está ganando dinero su website con solo publicidad. Spiegel Online lo hace, igual que los demás medios de publicidad marketing en España no lo están ganando tampoco, tienen problemas. marketingdirecto.com, de quien aquí les habla su editor, su editor sí lo hace, sí lo está consiguiendo, ¿no? Es decir, que ya ven ustedes que siempre hay varias opciones y unas cosas salen mejor, otras no, pero también depende de la calidad que tú le ofreces al lector, ¿no? Si yo estoy aquí un fin de semana ofreciéndoles esta calidad, pues es verdad que a lo mejor ustedes dicen, oye, pues sí me interesa este medio. Entonces voy a estar aquí y a lo mejor el anunciante que también esto lo ve, va a poner aquí su anuncio al lado, ¿no? De este vídeo o del texto que hagamos de esto, de la síntesis. En fin, eso ya depende, ¿no? Creo que de la calidad y de ustedes los lectores, o en este caso los videovidentes y los anunciantes que se den cuenta todo esto. Y entonces algunas cosas funcionarán y otras no van a funcionar. Así de claro, ¿no? Ese es el mundo que vivimos. Cuidado, también hay una tercera escuela que estamos viendo, otra tercera opción que es, vamos a hacer negocios aparte. Es decir, alrededor, alrededor de nuestro negocio principal, de la información. Espero que no venga ahora con las tazas que vende el mundo o con las sartenes que vende el país o con los libritos estos que venden para que compres el diario. Eso es lo más cutre que he visto y que eso en España, no sé, esa cultura de la tercera opción de hacer negocios alrededor, cuando no tiene nada que ver las sartenes con la información, pues bueno, eso es para reírse, ¿no? O para llorar, no sé. Pero bueno, vamos a dejarle hablar. A ver cuál es esa tercera opción de hacer negocios alrededor de tu main business. Eh, comercio electrónico. Son sectores que, claro, no tienen que ver con la información, que están ahí alrededor, ¿no? Vender e-commerce es otra cosa y lo están intentando algunos. Esa tercera escuela, esa tercera vía, dice, ¿no? No, para así subvencionar esa forma indirectamente a los diarios, ¿no? Con esos ingresos, ¿no? Ya les estoy diciendo, ¿no? Vender sartenes, vender no sé qué, aparatos, esto, lo otro, lo que está haciendo aquí, es esa escuela, ¿no? Pero eso no va a funcionar, dice. Eso a largo tiempo, eso no, no. No puede funcionar, ni va a funcionar. Ya ven ustedes, pragmatismo alemán para las tonterías que algunos están haciendo, ¿no? Tanto ahí, como aquí, como no sé dónde. De las que aquí tampoco en el marketing está de reacción desde la que le estábamos hablando este fin de semana. Tampoco se nos ha ocurrido jamás, pues, nos a vender no sé qué. Vender libros, vender no sé qué, pues, no. Vender sartenes, pues, menos. ¿Sartenes de marketing o qué? Pues, no. No hay otra escuela, donde dice, que en el e-commerce, en el clasificio, en lo que sea, 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 lo que sea. Es que es un libro de los que viven y tiene que vender sartenes o tiene que vender otros productos y comercio en los diarios para que esta gente pueda sobrevivir. Es decir que, sí, lo que estamos viendo, ya les decía antes, ¿no? Es diarios aquí nuestros. Es que ves las doble páginas llenas de cosas raras, utensilios absurdos y dices, pero, vamos a ver. Esta gente tiene que hacer buen periodismo y tiene que vivir de esto. Es decir, él mismo lo está diciendo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí también en España. Eso no va a ningún sitio. Es reconocer la miseria, reconocer que no eres capaz. Entonces no es una vía viable, así de claro. Que tienen que escribir y tienen que vender comida de perros al lado, paralelamente, pues eso no. No es una imagen de que haces periodismo de calidad ni nada de eso. Tres modelos tenemos entonces ahora mismo. El paywall, los costes, información sin costes, y el tema de la subvención indirecta, vendiendo productos. Subvención indirecta desde otras áreas. Pero claro, la pregunta es cuál de esos tres modelos funciona. Y si es que alguno funciona. No lo sabe nadie. Pero claro, si no prueban estos modelos, al final tendrán que, van a tener encima de la mesa, otro problema. Sí, tenemos que empezar a pensar si podemos hacer investigación por un fondo nacional. A lo mejor, recoger algún tipo de fondo nacional para periodismo, investigación. Sí, una forma de impuestos, ¿no? Impuestos para la prensa. O otro tipo de subvención, no quiero decir la palabra subvención, de apoyo, dice, ¿no? A ver si no va a decir el modelo francés. Supongo que ustedes a lo mejor ya lo han visto. El otro, lo vamos a subir, el otro reportaje sobre cómo funciona la prensa en Francia. Y los 1.200 millones de euros que está inyectando ahí desde hace años el gobierno francés, con un resultado nada claro, para que los diez grandes diarios nacionales no caigan. En fin, no sé si se refiere a esto, pero está claro que está diciendo que a lo mejor hay que pensar en otros modelos, ¿no? Si estos tres no funcionan, ¿qué en otros modelos que funcionen? Para las editoriales esto va a ser una pesadilla, ¿eh? Esto que está diciendo. Es esta idea un albtraum. Porque, lógicamente, ya se les va la independencia, ¿no? Lo que está pasando en Francia, algo sospechoso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Puedo ser crítico con el gobierno si me están mandando esos millones y millones cada año? Pero, al menos para los editores alemanes, le temen mucho a la independencia y al periodismo de calidad, ¿no? Si se nos mete ahí la subvención de un gobierno. Y están diciendo, cuidado con unos medios financiados por el Estado, es decir, medios estatales. Eso es muy peligroso, pero claro, dice la reportera, eso lo pueden evitar ellos, haciendo las cosas bien, los deberes, ¿no? Si ahora invierten en nuevos modelos, en nuevos experimentos, si invierten ellos, en vez de quedarse ahí tranquilos y quietos o asustados como pollos ahí, si hacen algo, pues pueden evitar que eso pase algún día como en Francia, ¿no? Ojalá que lo pase, ¿no? La prensa o los ciudadanos con nuestros impuestos pagando la prensa, como la televisión, o el gobierno, que también al final son nuestros impuestos para que luego no sean independientes. Si no invierten, pues pueden estar en el final. Bueno, ahí acaba el reportaje, creo que es interesante. No va a ser último sobre lo que está pasando con la prensa, los medios, la revolución, el cambio de modelo, la crisis tremenda. Ahora, sigan aquí que vamos a mostrar uno que otro más, a ver si subimos luego a uno más. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.